Este es un árbol de tejocotes, un tepozán. Ya estamos en pleno otoño. Aquí están pequeños tejocotes. La verdad no sé en qué momento se hayan sembrado estos árboles. Oh, miren este arbusto. Este es el que se le llama, al menos en esta parte de México, se le llama pingüica. Aquí hay algunos árboles que yo mismo he plantado a lo largo de varios años. Por ejemplo, este cedro es un ciprés, cuprésus lucitánica. Cuando yo lo sembré hace aproximadamente siete años, siete, ocho años aproximadamente, era mucho más bajito de mi estatura. Ahora este es el tronco. Esta es la altura que tiene hoy, unos años después. Este árbol había sido afectado por un incendio hace aproximadamente unos ocho o seis años, más o menos. Entre cinco y seis años logró salvarse de este incendio. Y este es el estado que guarda el día de hoy. Mide aproximadamente, yo diría, unos siete u ocho metros tal vez. Este pino también lo sembré hace, fue un poco después de este cedro. Este pino se sembró aproximadamente en el año dos mil once, dos mil doce, por ahí. Igualmente, en ese entonces medía, este árbol medía aproximadamente unos setenta, unos ochenta cuando lo sembré. Y ya ha comenzado a fructificar. Aquí hay algunos conos. Este es un encino. Este yo no lo sembré. La verdad es que no sé quién fue la persona que lo haya sembrado. Al igual que ese pino de allá. Tampoco lo sembré yo. No sé quién lo haya hecho, pero aquí siguen, ¿no? Este otro lo sembré. Este pino es un pino que a mí en lo particular me gusta mucho. Me gusta mucho esta especie. Es el pino ayacahuite. Este tiene tres años, aproximadamente, tres años y medio de que fue sembrado. Un árbol de tejocotes aquí también. Este no ha crecido tanto como los otros, pero realmente el follaje está muy, muy sano. A mí, a mí, a mí en lo personal me gusta mucho esta especie. Ahora les voy a mostrar otro más, otro pino más que sembré. Debo reconocer que no había venido por aquí en algunos meses. Este pino, pues, es muy, muy especial para mí. Lo sembré en 2014, más o menos. La verdad es que de muchos árboles no recuerdo bien la fecha. Pero era de este tamaño. O sea, menos de un metro es lo que medía. Ahora lo tenemos de este tamaño. Ya está comenzando la lluvia. Por aquí hay otro, o debería estar otro árbol que sembré. Igualmente ya tiene algunos años que lo sembré, pero no lo veo. Este es otro pino, un pino Moctezumae. A decir verdad, no lo encuentro. Por allí había otro árbol que sembré, pero en algún momento se secó. Y ya no sé qué le pasó, sinceramente no sé qué pasó con el tronco. El árbol ya estaba seco, pero a decir verdad, no sé qué fue lo que pasó con el tronco. Hay un olor muy, muy especial en este momento. Es raro porque nunca lo había percibido. Pero, digamos, huele como a árbol de Navidad. La verdad es que no sé cómo describirles este aroma. Pero si tuviera que hacer un símil, pues diría que es como árbol de Navidad. Un árbol que es mucho, muy especial. Miren, aquí hay otro árbol. Este pino no lo planté yo tampoco. Se ve que tiene relativamente poco tiempo de que fue plantado. Tengo la sospecha que es un pino ayacahuite también. Pero la joya de la corona se la lleva este pino. Este pino lo sembré hace nueve años. Prácticamente nueve años fue, de hecho, uno de los primeros. Y no es que el primero que vine a sembrar a este lugar. En ese entonces ya era muy grande. Medía tal vez dos metros. Pero el tronco era muy, muy delgado. Ah, pero ya pasaron nueve años. Y tenemos este tronco. Este tronco es enorme. Enorme a comparación de como yo lo había conocido. Tenemos, pues no sé qué es esta, esta planta que se está, que se está fijando al tronco. Miren la floración. Aquí va a dar un fruto. Aquí está. Pues está a manera de enredadera. De aquel lado, en alguna ocasión, sembré lo que era un agüehuete de más o menos 60 centímetros de altura. La verdad es que no tengo ni la más remota idea de qué fue lo que pasó con él. Vaya que este lugar ha cambiado bastante en relativamente poco tiempo. Aquí hay, pues un río. Desafortunadamente, pues este río está algo contaminado. Bastante contaminado. El río, esta era la orilla del río. Ahora el río está allá. Aproximadamente se ha desplazado dos metros. O quizás tres en algunas partes, como en esta. Este es un tepozán que... O no, es un... Sí, es un tepozán que se vino abajo de aquel lado. Este es un pino que también en algún momento cayó. No, no tiene realmente mucho tiempo que cayó. Porque ese pino, de hecho, yo todavía lo llegué a ver de pie. Verde. Este agüehuete, que realmente no sé qué fue lo que pasó con él. Debería estar en esta zona, pero... Pero pues no... La verdad es que no sé qué fue de él. Ya comienza la lluvia. Otro árbol de tejocote. Muy propio de las fechas decembrinas de México. Todo, todo el piso está lleno de estos frutos que son alimentos para muchas aves. Tiene muchos... Bueno, todos estos... Este fruto del tejocote es un fruto muy tradicional en México. Es muy común versele en las fechas navideñas, otra vez, otra toma del pino. El pino gigante de nueve años que está aquí. Yo lo tuve por aproximadamente cuatro o cinco años. Fue, de hecho, el segundo pino que tuve. El primero que tuve, de hecho, todavía lo conservo en casa. Pero este, este, este ya simplemente ya no ocupo. Y lo dejé libre. Lo traje a su nueva casa. Y bueno, amigos, este digamos que es, en cierta forma, mi bosque. Obviamente no es mío. Pero, muchos de estos árboles tengo el orgullo de haber cuidado y haberlos sembrado durante años. No es una cosa fácil, pero creo que los resultados hablan por sí mismos. Ha valido la pena. Por allá arriba hay otro árbol que sembré. Pero ya es complicado acercarse a ese lugar por la cantidad de arbusto que ha crecido. Arbusto espinoso. Entonces, es un poco complicado acercarse. Entonces, aquí tenemos otro tejocote. Este es el cedro, el ciprés que sembré y que sobrevivió a un incendio. Este pequeño pino. No sé quién lo sembró, pero qué bueno que aquí sigue. Este, ya tiene, no sé, dos años, tres años que lo sembraron. Quizás cuatro. Este pino también. Ya lo sembré hace seis años, tal vez. Este, este es un... Este es un... Con un quercus. El pino, este también, tampoco lo sembré yo. El pino ayacahuite. Este otro pino. Y este es el pino, el primer pino que vine a sembrar aquí. En fin, espero que les haya gustado este pequeño paseo. Para conocer un poco de este lugar que es especial. Está personalmente especial. Y bueno, ya está comenzando a reciar un poco más la lluvia. Y pues nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.